Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra pequeña región noruega con este DLC de más transit, tenemos allí este pueblecito chiquitín con los ferries que van y vienen que además funcionan casi casi al completo, quizá pongamos uno dentro de un rato cuando esto crezca y esto también, pero bueno, en el día de hoy que me gustaría hacer, yo creo que las granjas, ahora veréis que están todas abandonadas, aunque no lo parezca, la mayor parte de ellas está abandonada de hecho aquí vemos algunos techos ahí cochambrosos, completamente abandonados pero bueno, debemos situar un pueblecito en las montañas y me gusta mucho esta zona en concreto que la verdad, bueno, pues es relativamente plana, segura también, está el recuerdo de los vientos, en fin no me gustaría tampoco tirarlo ahí abajo, simularemos que todo esto es bosque, desde luego o las granjas seguirán creciendo sencillamente, porque claro, lo más obvio sería tirar hacia aquí el pueblecito pero tampoco buscamos funcionalidad y puntos, sino las granjas las habíamos puesto ahí, pegadas aquí o la ciudad alrededor de todo esto, sino que intentaremos aprovechar un pelín el relieve traemos al principio una carretera tortuosa que vaya subiendo por aquí, ascendiendo como haya pueda en fin, hará bastantes heces, será un trayecto complicado para los granjeros y serviría de excusa perfecta para tirar un teleférico más adelante que pudiese venir desde esta zona de aquí directamente, pop, hasta aquella zona de la ciudad creo que quedaría bastante bien, le buscaremos una excusa perfecta y el teleférico nos llegará a los 6.000 habitantes lo que hay que hacer ahora es seguir creciendo hasta los 4.000 y pico de hecho vamos a empezar por allí, tenemos, ¿cuánto dinero? 4.500, bueno, madre mía, no es nada vamos a darle a esto un pelín de caña que se vaya recuperando el tema del presupuesto y ahora cuando lo tengamos listo vemos qué es lo que hacemos un camino de tierra me parece ya una cosa fea para asetejarle, así que esta sería de doble carril es asimétrica, claro no, no me gusta mucho la verdad, vamos a poner una sencilla, con carril bici no hace falta, esta gente tiene que venir a trabajar en coche o como mucho ir por el arcen con lo cual vamos a ir ascendiendo todo este tramo de aquí va a estar muy muy difícil, desde luego, llegar hasta arriba tenemos ahí un túnel que nos plantea es que no me gustan nada esos túneles vamos a tener que ir subiendo aquí como se pueda poquito a poco, como veis, de vez en cuando nos marca una zona azul con un pequeño túnel bueno, si queda más o menos razonablemente bien me basta bueno, a ver, yo qué sé no está mal, vale, me parece así bien no me parece una cosa muy preocupante de alguna forma hay que saltar este pedazo de escalón está claro, no podemos tampoco llevar la carretera para donde nos dé la gana así que seguiríamos ahora este relieve para lo cual vamos a construir, digamos, mirando desde aquí para poder tener un poquito de conciencia hacia dónde vamos por ejemplo, esta curva no se podría hacer pero esta sí eso vamos a intentar llevar la mínima pendiente posible aunque sea un trayecto largo pero que vaya ascendiendo con cierta coherencia digamos, hacia aquí podríamos llegar aquí tenemos otra subida va a ser, como veis, un camino tortuoso con lo cual entiendo que, gracias o por culpa de esto la gente debería preferir utilizar el teleférico va a ser una carretera, desde luego, curiosa de explorar luego, una vez que veamos vehículos por ahí circulando aquí, bueno, pues trepamos también eso como veis hay que hacer ciertos resaltos en el terreno ahora quizá incluso los suavicemos quedan aquí unos terraplanes brutales esta carretera es peligrosa pero bueno, iremos viendo empezaremos planteándonos este pueblecito vamos a traer la calle principal vamos a ver que hemos roto la conexión eso es la herramienta es que si le das al segundo clic a veces se queda un poquito ahí se queda un poquito loca veis aquí, es que parece que haya muchísima pendiente desde aquí arriba pero en realidad es una zona bastante plana yo creo que la carretera puede entrar pues casi que así, a matar ahí ya directamente y ya está no me gustaría tampoco levantar mucho este tramo de tierra o sea, terraformando lo mínimo posible por ejemplo, llegamos hasta ahí perfecto, extendemos hasta allí aquí tenemos este nuevo asentamiento que va a ser muy, muy chiquita pero que ya seguirá creciendo más adelante cierto es también que esta calle nos ha quedado tan, tan recta que parece que sea el final de una zona o algo así con lo cual podemos trazar aquí pues eso, algo más sinuoso para darle un poquito más de bueno, pues de naturalidad, digamos vamos, eso es esta vamos a sacar un bracito que vaya saliendo por ejemplo vamos a, alargamos un tramo a ver, a veces hace esto a veces le clicas y en lugar de construirte el tramo no hace nada ah, porque es muy corta pero cancela el movimiento el mínimo creo que son cuatro para que el juego esté cómodo con esas calles que trazamos pues bueno, trazamos cuatro hacemos aquí algún bracillo más tiene que ser así algo irregular creo que el esquema más o menos os estaba gustando el que estábamos llevando en el resto de la ciudad espero que sí porque vamos a seguir intentando utilizarlo más tiempo vamos a hacer los pueblecitos por ahora en base a estas formas así irregulares de aquí deberíamos buscar la zona de menos pendiente para hacer una bajada por ejemplo, por ahí este terraplén con lo cual trazamos a ver, cuidado hacia allá perfecto aquí descenderíamos y ya hacemos una nueva zona habitada que venga por ejemplo pues hacia este tema de aquí luego nos podemos unir hacia allí arriba sí o no da un poquito lo mismo no quiero crear taludes muy muy brutales pero oye pues ahí perfectamente podría encajar tenemos una zona ahí está el coche de policía dando una vueltecita de hecho no tengo el mod para verlo desde dentro pero es curioso ver la pedazo de vuelta que se dan cuando van recorriendo este trayecto de hecho es que no es nada sencillo mirad por ejemplo este coche las vistas son impresionantes al final porque se ven los molinos de viento se ve todo el valle en fin ahí parece que haya casitas pero solo la autopista y ahora vienen las pendientes que son un poco fastidiadas desde luego que sí como para bajar sin frenos pero bueno esa es la historia que luego prefieran ahí veis este revirado de la carretera lo que tiene que pasar luego más adelante es que prefieran utilizar el teleférico que lo vamos a poner precisamente para eso llegamos a este tramo del túnel que tiene una pendiente bastante exagerada pero bueno es más suave de lo que era antes y tampoco podemos hacer milagros sin Moobit estamos bastante bastante limitados digamos hay que pasar por el vertedero para ir al pueblo cosa poco agradable pero creo que la carretera queda bastante tiene ese toque de montaña interesante así que bueno procedamos a ir zoneando por aquí policía todo eso no van a tener son cuatro vecinos o sea quiero decir se puede liar claro que sí siempre se puede liar eso ninguna duda pero vamos a ver si esta gente pueden pasar sin policía que sería lo ideal vamos a ver todo esto vamos a zonear más viviendas por ejemplo zona interior viviendas por aquí alguna sueltecita aquí ponemos alguna más de hecho si partimos esto bueno tampoco pasa nada vamos a zonear pues por ejemplo estos bloques eso es podemos poner alguna casita más suelta por este tramo perfecto e incluso pues alguna aquí en la zona de llegada y por esta zona de aquí perfecto esta calle si llega hasta el final que sea porque hay algo no que no muera en la nada por ejemplo y esta de aquí pues ponemos un par de casitas y ya está tampoco hace falta mucha más historia no sé cuántos habitantes habrá aquí desde luego van a ser 10 o 12 no va a ser mucha gente pero bueno los que sean bien bienvenidos sean esto lo vamos a trazar por aquí siguiendo la carretera más o menos tampoco es que tenga que seguirla muy fielmente sencillamente nosotros la marcamos para no tirar un tramo recto que sería muy sencillo pero tendría una pendiente brutal de hecho es que para suministrar de aguas a este pueblecito esta cañería sería completamente inútil porque tiene un ascenso tan brutal que no habría bomba de agua capaz de elevar esa cantidad de metros le falta electricidad por supuesto se la vamos a traer directamente desde la central eólica que tenemos aquí de hecho está conectada o no está conectada no me digas que no está sí está conectada por ahí ¿verdad? vamos a ver ah vale ya me estaba yo llevando el susto bueno pues a ver podríamos venir desde aquí trazando directamente una línea para allá pero creo que sería más coherente no sé vosotros qué pensaréis salir desde este tramo y seguir la paralela de la carretera de hecho a ver si lo pudiésemos hacer más o menos sin mucha dificultad vamos a limitar todos estos snaps vamos a hacerlo con snap libre ahí está vamos recorriendo toda esta zona poquito a poco para bueno aquí saltamos todo este tramo directamente ya que está el túnel vamos recorriendo la carretera y por lo menos pues va a aparecer otra historia de hecho los postes hombre se pueden plantar en mitad del campo claro que sí no pasa nada podemos por ejemplo saltar de aquí hasta allí tranquilamente porque tampoco tienen que seguir una pendiente tan tan suave estos tendidos eléctricos desde aquí llegaremos hacia el pueblecito ya casi casi a ver cuidado con este tramo llegamos hasta aquí se van sobrelevando para mantener cierta pendiente pero bueno no pasa nada más o menos queda queda natural hasta cierto punto esto lo trazamos hasta aquí y esto ya pinchamos aquí y tendríamos toda esta zona solucionada tienen agua tienen luz venga todo el mundo feliz le van a faltar servicios le van a faltar escuela hospital en fin va a faltar de todo desde luego lo que sí que podríamos ponerles como mínimo sería una clínica es una cosa a ver es tan chiquitín ya les vendrá les vendrá con el tiempo la clínica por ahora puede irse para allá problemas con electricidad estoy observando tenemos algún lío ahí que nos falta suministro eléctrico vamos a poner por ejemplo esta clínica hacia esta calle podría ser posible está ocupado este espacio y por quien está ocupado algo tenemos por ahí que no estoy viendo parece que es la calle sencillamente la calle tiene un ángulo demasiado cerrado y no permite la conexión bueno pues pondríamos la clínica hacia las afueras de la ciudad por menos que esta gente tenga una especie de pues bueno algún tipo de atención médica que no estén ahí completamente abandonados en cuanto a dinero bueno tenemos suficiente aquí cuidado falta desagües pues se nos habrá quedado corta esta bomba seguramente yo creo que sí es que claro ahora no lo podemos ver porque no tenemos toda la red unida y no tenemos una relación directa entre qué está pasando en el conjunto o sea tenemos la visión de conjunto pero no la de esta zona por separado o la de aquella de hecho estaría genial poder ver por distintos pero creo que eso por el momento no está disponible siempre vamos a trazar una cañería directa de aquí hasta allí pam pam y listo pero es que no me gusta mucho la idea creo que queda bastante fea lo que podemos hacer es incluso dejar correr un poquito más el tiempo no pasa nada para setear primero una central eléctrica que vamos a tener que utilizar desde luego que sí porque con molinos podemos seguir tirando pero esta zona ya que va a estar contaminada va a ser una zona portuaria con mucho edificio industrial si ponemos aquí una pequeña central yo creo que no va a desentonar mucho así que ponemos aquí una central de estas de carbón perfecto y trazamos lo primero un cable eléctrico que vaya hacia el pueblo para darle suministro a esta gente que estaría feo tener ahí la digamos esta central de carbón contaminando el ambiente y que no le llegue electricidad al pueblo vale y desde aquí sí que no me gusta mucho la idea pueblo grande vale 4400 esto nos da el dirigible el dirigible es interesante pero no lo vamos a poner todavía porque creo que no tiene mucho sentido ahora os explicaré os explicaré por qué pero para mí ahora mismo es como el metro está disponible sí pero no sé no me dice mucho hay que poner servicios para atender desastres esto es súper importante lo hemos dejado mucho de lado en el siguiente capítulo quizá nos centremos un poquito en los desastres le demos un puntito a natural disaster para verlo también en acción que hace largo tiempo que no vemos un desastre pero desde luego habría que proteger la ciudad más que nada porque eso eleva el valor del suelo al fin y al cabo conectamos hasta ahí y ya tenemos el problema de electricidad resuelto ¿verdad? a ver aceleramos el tiempo sí ya está todo el mundo feliz desagüe sigue viendo ahí algún problema con lo cual es un indicativo clarísimo de que con esto es insuficiente así que plantearemos otro desagüe nuevo lo más cercano posible a este sin Movit va a estar complicado que parezca una unidad complicado no va a estar directamente imposible pero bueno pues lo ponemos ahí al menos que funcione por lo menos que vaya funcionando el teleférico son 6.000 habitantes que no es mucho bomberos aquí están llegando sí ahí vemos un montón de camiones de bomberos perfecto va llegando un poco alguna torre de vigilancia habrá que poner en fin el tema desastres yo creo que lo vamos a ir dejando un pelín para los siguientes episodios porque ahora mismo está complicado marcaremos eso sí esto como nuevo distrito vamos a hacer una zona bastante grande eso es que luego este pueblecito va a seguir creciendo Montañas Molino y pues este no me disgusta tanto cierto es que con el nombre he visto algunos nombres que habéis dejado en comentarios que me han gustado que son de pueblos reales de Noruega tienen estos nombres tan raros tan impronunciables pero creo que puede creo que puede estar chulo Montañas Molina Molino perdón tiene una particularidad y es que nos da un poquito igual el tema del ferry si lo quieren que lo utilicen si no pues no porque esta gente digamos que no le sirve de mucho y lo que sí que vamos a hacer va a ser quitarle lo del ciclismo no tienen un carril bici como tal además imaginaos subir esto es que es un un puerto de montaña es como hacerse el tour o hacerse el giro no sé es una barbaridad vamos a ver vamos a poner aquí el tema de que no se estudien tanto pero claro lo tenemos aquí adiós a la escuela sí aquí está vale esta gente vamos a intentar fomentar que no estudien más que nada para que vengan a atender este trabajo bueno estas granjas que están abandonadas faltan trabajadores están sobrecualificados en fin la historia de siempre con las granjas creo que nadie nos pilla de sorpresa cadáveres no hay acumulados perfecto basuras en principio hay un cubo de basura pero es una unidad o sea que no tiene puede deber ser un problema eventual de tráfico o de quizá venir aquí demasiados camiones así que tampoco merece mucha atención que digamos lo que hay un montón es de demanda de suelo residencial con lo cual vamos a sacarle partido por supuesto ya que la tenemos ahí lista lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar esta calle esta especie de pequeña zona alrededor de la de esta central de bomberos que pusimos el otro día que nos dio tanto la lata y no pudimos terminar en el mismo episodio vamos a hacerle un pequeño hueco aquí ya que tiene este corte como industrial con la valla en fin es que no se integra muy bien entre edificios así que vamos a hacerle su pequeño hueco ahí apartado perfecto vamos a quitar la lluvia no, no lo voy a quitar no, realmente no lo voy a quitar es que no creo como le esté tanto habéis dicho que preferís sin lluvia pero a ver tampoco me parece una cosa tan tan molesta le doy un toquecito cierto es que se ve todo como más blanquecino pero bueno es que tampoco estamos haciendo una cosa que requiera mucha más visión del mapa realmente bueno seguiremos creciendo por supuesto que sí ya que estamos ahí con una demanda de suelo brutal esto cuidado carril bici no pongamos calle con césped y le empecemos a liar vamos a ir alargando esto de la forma más natural o más orgánica posible como hemos intentado hacer todo el rato por ejemplo este por aquí y viene para arriba sube para allá vale perfecto esta se puede unir tranquilamente hacia allí y de hecho pues aquí si no rompemos la vivienda que no nos cuesta nada respetarla podemos trazar una callecita que venga hacia ahí y tenemos aquí una zona perfectamente aprovechable vale de aquí podemos incluso bajar por ejemplo hasta aquí perfecto y de aquí hacer una unión a ver una unión por ejemplo de este tipo hacemos aquí un tramo recto eso es cerramos este ángulo y conectamos hacia allá vale perfecto bueno pues ahora esto seguiría creciendo habéis dicho que parece que una especie de araña gigante la ciudad conforme va creciendo o las raíces de un árbol es cierto que estamos haciendo un esquema algo así más o menos pero es que es la idea que se vea como algo orgánico cuando leí el tema este que parecía las raíces de un árbol no sé si lo decís en un sentido como que estaba bien y os gustaba o era un sentido negativo pero yo me llevé una alegría porque justamente buscaba eso que pareciese algo lo más orgánico posible a ver si podemos hacer aquí una recta vamos a ver una recta que no pasa nada ángulo vamos a quitar el snap de ángulo eso es la idea es hacer esto y ahora poner una ligera curva que le siga el juego a esta otra más o menos algo así perfecto y conectamos para allá vale la avenida la podemos hacer crecer de hecho un poco porque bueno así se nos queda como muy limitada así que la hacemos crecer un pelín más vamos a ver el snap de ángulo perfecto y va a venir pues yo que sé por ejemplo por aquí y luego cimiendo un poquito para allá así vamos dejando hueco bueno zoneamos entonces todo esto de aquí vamos a poner quiero decir zonear no poner más calles por aquí por todo este tramo por ejemplo pues eso vamos trazando para allá aquí desde luego nos falta alguna calle más y no se nos queda esta zona como muy abierta eso es y podemos incluso poder venir hacia aquí cerrar para para esa zona interior y luego la zona de bomberos o bien ponemos un parquecito grande en esta parte de atrás o bien conectamos viviendas y listo tampoco pasa gran cosa esta podría venir incluso hemos hecho ahí una recta mmm bueno no pasa nada no era la idea tampoco me molestan a ver no es que les tenga manía ni mucho menos sabéis que hemos hecho cuadrículas todas las que ha hecho falta en otras series pero la historia es seguirle este contorno más o menos natural por ejemplo algo así y luego aquí nos podríamos unir pues con una zona un pelín más derecha genial bueno vamos a ver creceríamos entonces con esta por ejemplo tal cual que así que iría uniendo hacia acá perfecto esta se podría conectar hacia aquí y luego continuar un poquito para allá y en esta zona de intermedia pues bien podríamos alargar estas desde luego que sí para conseguir que estos radios pues extienden un poquito el zoneo hacia toda esta parte de aquí podemos hacer una curva así para que rinda lo más posible vale con eso me doy por satisfecho y en esta pues oye por qué no zonear por ejemplo es súper libre esta es la historia me está gustando hacerlo así porque siempre me está limitado por las cuadrículas ahí mentalmente y bueno pues poderlo hacer así de una forma súper random creo que le da un toque que no hemos logrado hasta ahora en ninguna otra ciudad bueno pues tenemos ahí una buena cantidad de espacio tenemos un problema con las basuras lo cual empieza a ser normal y es cierto que tenemos una incineradora disponible si no recuerdo mal son 30.000 vale genera contaminación por supuesto es que claro los vertederos tienen un problema y es que se van a llenar sí o sí y cuando se llenen vamos a estar en un lío pero de los gordos así que habría que poner una pequeña incineradora aquí ya que estamos emitiendo un montón de de tóxicos digamos a través de estas chimeneas de carbón pues ponemos la incineradora nos quitamos de medio las basuras y aunque estos camiones tengan que darse una vuelta terrible porque tienen que venir hasta aquí en fin va a ser un paseo enorme pero va a funcionar al fin y al cabo más adelante o sea antes o después va a estar funcionando así que imagino que las basuras en el pueblo pues irán desapareciendo poquito a poco esto lo traemos hasta aquí más o menos perfecto ya tiene aguas incineradora pues a funcionar electricidad todavía nos falta producción vamos a comprobar exactamente qué tal vamos ahora que tenemos una red para todos 137 megavatios vale pues ahora mismo no tenemos dinero porque hemos gastado en la incineradora todo lo que había podemos subir el presupuesto de hecho no nos costaría mucho desde luego subir esto por ejemplo un 120% hasta que consigamos ahorrar la cantidad suficiente para podernos permitir eso es más morinos de viento esto lo ponemos un 125 la educación tenemos un 120 vamos a bajarla básicamente porque creo que el tema de las granjas ha fallado mucho por eso el mantenimiento de carreteras es pésimo es horrible habría que mejorar eso pero además a toda prisa vamos a ir esperando un pelín y a ver qué tal le queda la historia cierto es que tenemos desactivado el tema este del día y la noche con lo cual claro los caminos de basura no es que estén saliendo precisamente de una forma muy eficiente pero bueno ahora iremos viendo eso vamos a zonear primero en primer lugar lo que son los comercios sé que a algunos se os hace un pelín tedioso esta forma de zonear de ir unidad a unidad pero es que claro esta que utilizábamos antes tiene la ventaja de que es muy rápida pero luego quedan ciudades como no sé un cuadro con otro cuadro con otro cuadro y aquí una zona de repente cuatro cuadros de comercios cuatro cuadros de viviendas en fin y aunque es lo más funcional digamos para el juego pues no refleja ninguna situación real aunque haya zonas especialmente comerciales o especialmente dadas a ese tipo de negocios las ciudades no suelen dividirse así digamos en los bajos de las viviendas pues hay unos cuantos comercios y no pasa nada y ya está y así todo está cerca de casa digamos de hecho eso es los negocios tradicionales pues crecían precisamente eso a los pies de los edificios esto vamos a ponerlo todo como zona residencial bastante a lo bruto cierto es pero es que tenemos una demanda alta vamos a darle salida y ya está demanda comercial hay pero no tanta así que bueno yo creo que el ratio más o menos está bien quizá un pelín corto de zona comercial pero ya iríamos mejorando eso más adelante aquí vamos a poner alguna vivienda más yo creo que sí para ir completando estas calles que no se vean tan tan solitarias ponemos pequeños tramos por ejemplo aquí ponemos otra casa aquí ponemos otra aquí podemos incluso hacer lo mismo aunque son zonas muy muy amplias y aquí en esta zona interior detrás de los bomberos pues un parquecito con una salida de emergencia de los bomberos yo creo que podría venir bien por ejemplo de aquí hasta aquí aunque es cierto que la vuelta es muy corta solamente hay que dar la vuelta por aquí pero bueno iremos viendo más zoneo de tema de viviendas vamos a poner de hecho primero los comercios ya que tenemos zonas aquí chiquitajas y luego ponemos en plan a lo bruto más las viviendas comercios vale aquí podemos poner una zona comercial aunque son muy muy grandes vamos a poner las chiquitajas eso es zona comercial más zona comercial bueno pues poquito a poco completando aquí vamos a dejar esa grande sí pero vamos a quitarle tamaño ahora un pelín al menos estos son más chiquitajos zona residencial o sea zona comercial perdón y zona comercial zona comercial por ejemplo hasta ahí vale que ha salido un edificio que al fin y al cabo creo que no será tan alto aprovechado únicamente dos unidades de la cuadrícula así que espero que funcione ahora lo que nos falta sería poner más viviendas por todo este tramo de aquí por ejemplo todo esto viviendas perfecto todo esto también todo esto más viviendas ahí en plan ya a lo bruto perfecto y más viviendas por aquí algunas por estas zonas sueltas como os digo para ir dándole un poquito más de credibilidad al tema este del crecimiento que no sea en plan haya pegotes ponemos alguna vivienda aquí ponemos pues quizá dos más allí nos va a faltar red de aguas yo creo que casi seguro en esta zona nos la hemos planteado al menos al principio ahora sé que iremos viendo iremos viendo si hace falta o no aquí podemos poner otra vivienda tranquilamente cierto es que está el instituto y no tengo muy claro qué es lo que quiero mantener ahí pero bueno por el momento tampoco pasa tampoco pasa nada bueno pues más habitantes aquí nos falta alguna zona por buf madre mía no lo digo por aprovechar vamos a poner esto no no hemos conseguido borrar es que esta herramienta es tan imprecisa vamos a ver eliminamos este perfecto eliminamos estos zoneamos este y este recuperamos el zoneado ahora sí calle espeso espeso estoy yo en fin venga pues a seguir creciendo basuras va a haber problemas todavía es que esos caminos van a tratar en llegar aquí la vida misma a ver llegarán al fin y al cabo cierto es pero no sé si nos va a dar con esa incineradora para terminar con este problema cierto es que podemos traer pues digamos una no sé cómo deciros pues es una calle directa por donde hemos traído el cable eléctrico también al principio pero es que quedaría tan tan raro poner ahí una calle directa solamente para ese servicio que no creo que no compensa esto lo tenemos zoneado perfecto este vertedero ah este es el problema está lleno está completamente lleno bueno pues nos van a faltar incineradoras porque aunque pongamos otro vertedero más que de hecho nos cabe perfectamente hacia acá y lo vamos a poner este es el problema principal ahora mismo vamos a ponerlo hacia ahí un par de vertederos cerquita de las granjas en fin estaría genial poder reciclar parte de esta basura en compost para las plantas pero no se puede de ninguna forma así que toca aguantarse bueno esto para vaciar vale perfecto vamos a poner además el presupuesto por el día un pelín más alto también ya que no tenemos tráfico que nos vaya a molestar demasiado ponemos un 125 aquí eso es 125 124 me parece me parece igual de bien vale pues ahí va esa pequeña flota de caminos de basura ninguno va a venir hacia acá van a ir todos primero a otras partes bueno quizá apretáramos algún habitante por la acumulación momentánea la verdad es que hemos dejado de prestarle atención a eso y siempre que que dejas de echarle un ojo a algo se lía se lía de alguna forma pero bueno no pasa nada en cuanto a industrias la industria forestal está funcionando muy bien ya que veis está todo completo está exactamente igual los bomberos actúan sí están ahí trabajando venga pues eso a seguir trabajando incendios bajo la lluvia incendios forestales en fin ¿qué zona ponemos más? yo creo que la zona está forestal de hecho se puede mantener y podríamos incluso aprovechar para ir digamos aprovechar madre mía como estamos hoy toda esta callecita que hemos puesto pues ponemos de esta zona comercial o sea de esta zona industrial madre mía qué día zona industrial y le vamos sacando partido que es lo que vamos necesitando así que vamos a trazar esto por aquí marcamos este perfecto ponemos alguna más cuidado que es carril bici eso sí que no estaba previsto no tenía que ser así seteamos esto así y esta por supuesto la cambiamos perfecto bueno pues tenemos esto listo nos va a faltar algún zoneo desde luego que sí deberíamos borrar este cable eléctrico y quizá aprovechar para dejarlo en la zona exterior ya que dentro pues oye no va a funcionar demasiado bien va a impedir que las industrias crezcan no es la idea con lo cual conectamos para allá y todo esto suelo industrial del tirón ahí está perfecto podemos quizá incluso marcar alguna callecita interior aunque no sé qué tal va a quedar esto ni cómo se va a ver por ejemplo podemos romper un cuadrado ahí para que estas industrias se limiten a otro tamaño a ver si conseguimos que las esquinas se vean un poquito más bajas ¿vale? solamente por probarlo a ver qué tal quedaría a ver qué sale aquí que es la idea ¿agua tienen? sí tienen suficiente agua perfecto bueno vamos a ver qué tal van las basuras aquí nos falta un tramo de agua nos faltará cañería seguramente más que producción así que vamos a alargar esta por debajo de esta callecita y luego vendría hacia acá vale nos va a faltar por ejemplo una que venga a unirse por aquí más o menos algo así para darle agua a las viviendas que pueden ir surgiendo más adelante y cerramos el circuito perfecto ya tenemos para todos agua tenemos de sobra sí basuras se van solucionando aquí vemos que ya no hay problemas a ver qué tal este pueblo montañas molino bueno pues yo creo que sí que tiene ese toque de pueblo de montaña aunque desde luego no de pueblo de granjeros estas casas no son de pueblo de granjeros ni de broma quizá alguna sí pero es que veo esto es como un poquito humilde no sé tampoco digo que tenga que ser de una forma determinada pero no sé qué tal lo veréis vosotros sí que es cierto que podemos aprovechar de hecho no hemos puesto un solo comercio ojo cuidado vamos a ver comercios vamos a poner alguno por ejemplo en esta zona de aquí ponemos un par de comercios aquí podemos poner otro aquí otro no creo que tengan que tener muchísimos porque es un pueblecito súper chiquitín y con unos ultramarinos y poco más estarían apañados pero al menos vamos a darle esa posibilidad exactamente igual me gustaría por ejemplo poner aquí líneas de casas pero de una sola unidad esto va a conseguir que salgan casitas muy chiquitajas bastante más como esto que es lo que no sé se me se me pasa por la cabeza como un pueblecito digamos así de granjero más humilde y tal no las mansiones o esa especie de pseudo mansiones que nos han salido más viviendas por aquí incluso por aquí alguna más perfecto que vayan creciendo a su ritmo esta gente imagino que no estarán formados vamos a ver qué tal analfabetos 6 perfecto queremos eso muchos analfabetos en esta zona es triste pero es necesario montañas molino analfabetos podemos ver el nivel de analfabetismo por aquí creo que no pero bueno podemos verlo más o menos en las viviendas es un buen reflejo de la realidad de este área bueno pues esta gente ha devuelto la vida a las granjas según parece yo creo que sí porque de hecho está funcionando bastante bien y aquí el autobús pues tampoco tenía mucho sentido porque las granjas no están tan lejos digamos están en un camino un poquito complicado además para un autobús y pueden ser particulares los que utilizan sus vehículos propios para ir a trabajar bueno qué más cómo va creciendo esto aceleramos el tiempo que vayan corriendo un poquito y la zona industrial como veis va disminuyendo quizá no llegue bueno sigue tiene un ligero repunte venga vamos a tirar un poquito más de esta de esta industria florestal a ver si conseguimos ir invadiendo un poco más la falda de la montaña por ejemplo vamos a salir desde aquí con una callecita nueva que venga hacia acá y crea una parcela por ejemplo por toda esta zona perfecto se lo miraremos por ahí va a estar complicado bueno vamos a ver tenemos ahí el cable es que no lo quiero romper sino luego habrá que volverlo a trazar y va a ser una historia pero uno u otro se va a ir al carajo como veis de hecho se han ido los dos bueno es el cementerio que se queda sin electricidad tampoco es un servicio que la requiere no es como un hospital digamos ahí no creo que haya mucha prisa por conseguirla de vuelta así que ponemos esto hasta ahí que nos deja conectarlo casi casi a los pies de la calle perfecto bueno esto sigue ardiendo menos mal que tenemos bomberos ahí a las puertas de esta zona de industria porque no para de arder todo el rato vamos a ver pondríamos por ejemplo una calle que entra de aquí que se queda a medias no hace falta que llegue hasta el final perfecto y ahí tendríamos un buen área para poner más zona forestal de hecho todo este cuadrado de aquí y casi casi pues podemos aprovechar estas zonas de aquí sigue habiendo incendios en fin habrá que ir poniendo el vehículo o sea el servicio de vehículos bomberos aéreo transportados digamos o los helicópteros estos apagafuegos porque nos va a hacer falta dentro de poco pero en fin por ahora tampoco es una no podemos permitir eso también para una ciudad de 4.000 habitantes tener ahí una base de bomberos con helicópteros sería un poco desperdicio bueno que tal vamos creciendo todo esto bien la ciudad bastante guay la verdad que sí 5.500 nos faltan 500 únicamente para esos 6.000 y con esos 6.000 lo que haremos será traer esta gente montañas mulinos seguirá creciendo y traemos a esta gente con monorail para además ver el servicio hasta esta zona en cuanto al tráfico en la ciudad principal vamos a verlo que parece que se está liando la madeja ya un poco de hecho bastante vamos a seleccionar esta vía que es ¿cómo se llama la calle principal? calle Graham vale pues calle Graham va a ser vía prioritaria de hecho vamos a ver si lo vemos aquí madre mía si están pasando coches por aquí así que vía prioritaria perfecto y es hora que bueno pues todo el resto de vehículos utilicen los stops y ya está aún así aquí vamos a tener un lío es normal que lo tengamos el tráfico a ver al fin y al cabo es lo que tiene vamos a ver cuántos vehículos particulares hay por ejemplo de dónde vienen y a dónde van trabaja en Goodiswood vale y vive en Villa Estrella y Villa Estrella está aquí bueno pues no sé viene de algún sitio no importa mucho pero tampoco es que sea un trayecto que utilice a diario lo que no quiero es gente trabajando en la industria yendo hacia allá central eléctrica de carbón claro Pierce Adams trabaja en la central eléctrica vive en Villagasol alguien tiene que utilizar por supuesto esta carretera bueno pues habrá que crear un desvío dentro de no demasiado tiempo que va a ser una obra bastante cara de hecho y quizá tengamos incluso que comprar una cuadrícula a propósito para hacer que los camiones dejen de transitar toda esta área y si no a la autovía pues por otra vamos utilizando otra calle es que esto si no al final va a ser un lío podemos hacerlos recorrer la zona periférica por ejemplo quizá por aquí para evitar que vayan por esta calle tan principal pero al fin y al cabo el pegote va a ser el mismo podemos poner una rotonda por ahora la verdad es que estoy bastante reacio a poner rotondas creo que en un pueblecito así no harían falta desde luego llegando a esta zona que va a estar bastante más densamente poblada nos lo va a poder ir el propio juego pero por ahora si lo podemos evitar pues eso eso que llevamos y bueno lo que llevamos también son 28 minutazos que me pongo a hablar y se me va a la olla completamente y no es la idea así que en fin lo siento mucho por faltar una vez más a ese compromiso de los 25 minutos pero bueno nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y hasta pronto